Nueva reacción, bastante salseante Por así decirlo, porque tiene mucha caña Yo creo que este tema va a tener mucha caña Y sobre todo mucha repercusión Ahora está bajito, pero chavales, esto va a petar seguro Encibus y luego Lucho SSJ A Luchito ya hemos reaccionado bastante en el canal Pero a mi colega Encibus no tanto, ¿vale? O sea, realmente no sé cómo se pronuncia Pero siempre lo veo en canciones que luego las acabo Escuchando, así que de verdad Vamos a ver este tema, no me entretengo más Ya sabéis, si le pegáis un like al videito ahora mismo La verdad es que os lo agradezco muchísimo Y si os suscribíais al canal y me seguís pidiendo reacciones por ahí Por los comentarios, irán saliendo los próximos días ¿Vale? No olvidéis como siempre, cualquier reacción Que quiera, ponedla por comentario Y como no, seguid por Instagram, que lo tienes aquí en la pantallita Somos 40 y pico mil personas Y en Instagram 3500 No tiene sentido, de verdad, no tiene sentido Corre, anda, vámonos Como he dicho, estos días no tengo casi tiempo para grabar Así que de verdad, estos días y estas semanas Seguramente sean totalmente para vosotros ¿Vale? Porque son reacciones con copyright, ¿vale? Ya sabéis que cuando entra la política De copyright nueva en YouTube Que ya la llevo anunciando bastante Se joderán los vídeos bastante Pero ahora que podemos darle play Y que siga de corrido Esto es todo para ustedes, ¿vale? Dentro vídeo Un beat travieso, ¿eh? O sea, nada más empezado es un beat muy travieso Creo que NCBUS es brasileño, ¿eh? Por cierto, creo que el videoclip Tiene algún toque por ahí de spooch, ¿vale? Y la verdad, ya sabéis Con Ernest se hace unas putas peliculazas Esto es lo mismo, ¿vale? Me conocen También te he rompido la grabación, chavales Esto son cosas que tú dices ¿Qué pasa? Qué guapo el efecto ese de la cara, ¿eh? La verdad, está muy guapo O sea, el videoclip Tipo videoclip Está muy guapo La canción sí que Al principio se me está haciendo Un poco monótono A ver si ahora entran Con los flow de cada uno, ¿vale? Pues nuevamente Hasta que entra tal Con los flow Y sobre todo estribillos y tal Vamos a ver ¡Ey! La movie que tú bebías O sea, la movie que tú Tu realidad Nosotros ya hace tiempo La hemos robado O sea, olvídate, bro Vale, vale Estoy esperando a que entre Luchito Y estoy viendo que tengo El volumen muy alto, ¿no, chavales? Me vais a pegar un día En el cocoro Vámonos ¿Eh? Si os dais cuenta Son dos jóvenes talentos, ¿eh? Porque este hombre Más de... No sé cuántos años tendrá, ¿vale? Pero Luchito creo que tiene 19 o algo así Es una locura O sea, yo sé que hay un par de esos que me tiran, ¿no? Que son un poquito fecas Y yo hago que no Que roza Bueno, cuidado Y yo hago que no 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Eeeeh! ¿Cómo? Nada, nada, la parte de Luchito ha sido muy enganchante, en plan, no la ha parado porque quería que siguiese ese ritmo, muy bueno tío Va, se tendrían que hacer más temas de esto, muy bueno tío, tema rápido, ¿eh? Sí, 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 tendrían que hacer por aquí más cositas tío, era dirigido por Puig, o sea, guay, o sea, se tendrían que hacer más temas de esto, es lo único que digo, se tendrían que hacer más temas de esto porque están idos Muy buen teminta, como no, ya sabéis chavales, un like, una suscripción al videito, ahora mismo si os ha molado y nada, chavales, nos vemos en un próximo vídeo, no olvidéis seguirme por Instagram que en el próximo vídeo pego los saluditos Y nada chavales, nos vemos en la próxima, chao Chau